Soy Kervin Fernández Canto, ingeniero y artista plástico. Egresado de Bellas Artes y NAC, el Silvia Ramos de Argote, en pintura y escultura, en educación superior en artes plásticas. Socio fundador del programa sociocultural Siembra de Lectores del Círculo de Lectura Milenio en Agua Dulce. Culminé el curso Escoja el Mejor Narrador con la escritora Rosemary Tapia en la plataforma Hotmart. Egresado de Ingeniería en Recursos Naturales de la Universidad Santa María de la Antigua. Técnico superior en Agroindustrias de la Universidad Nacional de Panamá. Licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Panamá. Técnico superior en Ingeniería Ambiental en la UMESID. Certificado Taller de Innovación y Creatividad de Turismo Cultural, Universidad Tecnológica Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica. Simposio de Agroambiental y Cambio Climático, Universidad Abierta y a Distancia de Panamá, entre otros más. Además, un miembro fundador de la Asociación de Artistas Plásticos APAP.